Bienvenidos a Desvelando Secretos, el lugar donde exploramos los misterios más profundos del conocimiento y la tecnología. En el episodio de hoy, vamos a explorar el poder de la mente, la incidencia de la mente en la materia y las posibilidades futuras de la telepatía y la lectura de la mente. Sumario. Definición de mente. La mente y la materia. Fenómenos telepáticos. Investigaciones científicas. La telepatía y GPT. Tecnología de lectura de la mente. Implicaciones éticas. Futuro de la telepatía y la lectura de la mente. GPT y su rol en el entendimiento de la mente. Conclusión y reflexiones. Definición de mente. La mente es una entidad compleja y multifacética que abarca la totalidad de los procesos cognitivos y emocionales del ser humano y, en algunos puntos de vista, también de otros seres vivos. Es el lugar donde convergen la conciencia, la percepción, el pensamiento, el juicio, la memoria y las emociones, convirtiéndose en el epicentro de nuestra experiencia subjetiva y nuestra interacción con el mundo exterior. Componentes principales. Conciencia. La conciencia es el estado de estar consciente o aware de los propios pensamientos, sentimientos, sensaciones y del entorno. Es el espejo reflexivo que nos permite experimentar y reflexionar sobre nuestro propio ser y nuestras experiencias. Percepción. La percepción es el proceso mediante el cual interpretamos y organizamos las sensaciones para producir una representación consciente del mundo. Incluye la interpretación de estímulos como sonidos, imágenes y olores. Pensamiento. El pensamiento engloba los procesos mentales que involucran la manipulación de información, tales como la razonamiento, la toma de decisiones, la resolución de problemas y la formación de ideas y conceptos. Memoria. La memoria es la capacidad de almacenar, retener y recordar información y experiencias pasadas. Es fundamental para el aprendizaje y la adaptación. Emociones. Las emociones son respuestas psicofisiológicas a estímulos internos o externos y son un componente integral de la mente, afectando nuestros pensamientos y decisiones. Interacción mente-cuerpo. La relación entre la mente y el cuerpo ha sido objeto de reflexión y debate durante siglos. Muchas teorías proponen que la mente y el cerebro son inseparables y que los procesos mentales son el producto de la actividad cerebral. Sin embargo, cómo la actividad cerebral da lugar a la experiencia subjetiva de la mente sigue siendo un misterio, y es conocido como el problema difícil de la conciencia. Mente en el contexto evolutivo. Desde un punto de vista evolutivo, la mente ha surgido como resultado de la necesidad de los organismos de entender y responder a su entorno de manera efectiva. La complejidad de la mente humana, con su capacidad para el razonamiento abstracto, el lenguaje y la planificación, es vista como una adaptación que ha permitido a los seres humanos navegar y manipular su entorno de maneras únicas. Conclusión. La mente, con su entramado de procesos y facultades, sigue siendo uno de los enigmas más profundos de la existencia humana. Mientras seguimos explorando las profundidades de la conciencia y desentrañando los misterios de la percepción y el pensamiento, la definición de la mente sigue evolucionando, abarcando nuevas dimensiones de nuestra experiencia y nuestro ser. La mente y la materia. La relación entre la mente y la materia ha sido un tema central en la filosofía y la ciencia desde tiempos inmemoriales. ¿Puede la mente influir en la materia? ¿Cómo interactúa nuestra conciencia con el mundo físico? Perspectivas filosóficas. Desde el dualismo cartesiano, que sostiene que mente y materia son sustancias diferentes, hasta el monismo, que defiende que sólo existe un tipo de sustancia, las interpretaciones son vastas y diversas. Algunos filósofos argumentan que la mente puede incidir sobre la materia, otros sostienen una relación más unidireccional. Teorías cuánticas. En el siglo XX, con el advenimiento de la mecánica cuántica, algunos científicos y filósofos han explorado la idea de que la mente puede, de hecho, influir en la materia. La interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica sugiere que la observación del observador colapsa la función de onda, esencialmente, creando la realidad. Sin embargo, esta interpretación es sólo una entre muchas y está lejos de ser universalmente aceptada. Investigaciones experimentales. Se han llevado a cabo numerosos experimentos para investigar la influencia de la mente sobre la materia. Muchos de estos, como los estudios sobre la influencia de la intención consciente en sistemas físicos, han obtenido resultados mixtos y son objeto de debate y escepticismo dentro de la comunidad científica. La replicabilidad y la validez de estos estudios son a menudo cuestionadas, y no existe un consenso general sobre la capacidad de la mente para influir directamente en la materia. Neurociencia y psicología. Desde un punto de vista neurocientífico y psicológico, la mente ciertamente incide en la materia en el sentido de que nuestros pensamientos y emociones guían nuestras acciones y respuestas físicas. Por ejemplo, el pensamiento de mover un brazo resulta en impulsos nerviosos que hacen que el brazo se mueva. A nivel más sutil, la psicología ha demostrado cómo la percepción y la atención pueden influir en la interpretación y la experiencia del mundo físico. Conclusión. Mientras la ciencia ha avanzado en entender cómo la mente interactúa con el cuerpo y cómo la percepción influye en nuestra interpretación de la realidad, la cuestión de si la mente puede incidir en la materia en un sentido más amplio y directo sigue sin respuesta definitiva. El diálogo entre la mente y la materia persiste como uno de los grandes misterios de nuestra existencia. Las discusiones en torno a este tema no sólo se entrelazan con preguntas filosóficas y científicas fundamentales, sino que también abren puertas a reflexiones sobre la naturaleza de la realidad, la existencia y la conciencia. A medida que la ciencia avanza, podríamos acercarnos más a comprender este enigma y desentrañar las complejidades inherentes a la interacción entre la mente y el universo material. Fenómenos telepáticos. La telepatía se refiere a la transmisión de información entre individuos por medios distintos a los sentidos conocidos. En la telepatía, un individuo podría, teóricamente, acceder a los pensamientos, sentimientos o intenciones de otros sin utilizar el habla, la escritura, o cualquier otro tipo de señal o comportamiento observable. Investigación y escepticismo. Aunque es un tema popular en la literatura de ciencia ficción y la cultura popular, la existencia de la telepatía no ha sido demostrada de manera concluyente en el ámbito científico. Muchos experimentos han intentado probar la telepatía, pero los resultados son generalmente inconsistentes y controvertidos. La mayoría de la comunidad científica mantiene un escepticismo saludable acerca de la existencia de fenómenos telepáticos, citando la falta de evidencia empílica sólida y replicable. Neurociencia y tecnología. Aunque la telepatía en el sentido tradicional sigue siendo objeto de debate, avances en neurociencia y tecnología están explorando formas de comunicación cerebro a cerebro. Investigadores han desarrollado interfaces cerebro-computadora que permiten la transmisión de señales cerebrales entre individuos, facilitando una forma de comunicación telepática mediante el uso de tecnología. Perspectiva futura. Con el continuo desarrollo de tecnologías avanzadas en neurociencia, podríamos ver formas más sofisticadas de comunicación cerebro a cerebro en el futuro. Aunque estos métodos estarían lejos de la telepatía sin ayuda de la ciencia ficción, podrían ofrecer nuevas formas de interacción y comprensión humanas. Implicaciones éticas. El desarrollo de tecnologías que permitan alguna forma de comunicación telepática lleva consigo importantes cuestiones éticas. La privacidad del pensamiento, la autonomía mental y el consentimiento son aspectos cruciales a considerar. Estas cuestiones nos obligan a reflexionar sobre los límites de la intervención tecnológica en la mente y sobre cómo deberíamos navegar en el terreno ético de la comunicación mental. Hasta la fecha de mi última actualización en enero de 2022, no hay consenso científico que respalde la existencia de la telepatía como una capacidad humana innata, y no se han presentado pruebas irrefutables de casos de telepatía entre individuos sin la asistencia de tecnologías de interfaz cerebro-computadora. Sin embargo, ha habido muchos intentos, experimentos y afirmaciones en este campo. J. B. Rain. Uno de los primeros investigadores en el campo de la parapsicología fue J. B. Rain, quien condujo experimentos en la Universidad de Duke en la década de 1930. Rain utilizó cartas sener en intentos de demostrar la existencia de la percepción extrasensorial, ESP, incluida la telepatía. Aunque sus experimentos inicialmente ganaron atención, fueron criticados por su falta de rigor metodológico y control experimental, y sus resultados no han sido replicados de manera concluyente. Gantzfeld Experiments. Los experimentos Gantzfeld son otro ejemplo. Realizados en la década de 1970, estos experimentos intentaban probar la existencia de la telepatía al poner a los participantes en un estado de campo sensorial homogéneo usando medios como ping pong vals sobre los ojos y ruido blanco en los oídos. Aunque algunos investigadores reportaron resultados positivos, muchos científicos cuestionaron la validez de estos experimentos debido a fallos metodológicos y la falta de replicabilidad. Interfaz cerebro-computadora. En términos de tecnologías de interfaz cerebro-computadora, varios laboratorios y equipos de investigación han desarrollado prototipos y conducido experimentos para facilitar la comunicación cerebro a cerebro. En 2014, por ejemplo, investigadores realizaron un experimento en el que un participante en India transmitió un pensamiento a un participante en Francia usando tecnología de electroencefalografía, EEG e Internet. Aunque estos experimentos son prometedores en el campo de la neurociencia y la comunicación, no son ejemplos de telepatía en el sentido tradicional, ya que dependen de tecnología externa. Cautela científica. A pesar de estos experimentos y afirmaciones, es crucial abordar el tema de la telepatía con escepticismo científico y discernimiento crítico. La telepatía, tal como se describe comúnmente, no ha sido validada por la comunidad científica, y los experimentos que afirman haber demostrado la telepatía son, en general, refutados o cuestionados por falta de rigor metodológico, control experimental adecuado y replicabilidad. Conclusión. Mientras que los avances en la interfaz cerebro-computadora y tecnologías relacionadas están abriendo nuevas posibilidades y avanzando el campo de la comunicación directa entre mentes, la telepatía, en el sentido de una capacidad innata para transmitir pensamientos y sentimientos sin mediación tecnológica, sigue siendo, hasta el momento, un concepto más arraigado en la especulación y la ciencia ficción que en evidencia científica sólida y validada. Los fenómenos telepáticos continúan siendo intrigantes y mantienen un lugar prominente en la cultura y la literatura de ficción, suscitando tanto fascinación como escepticismo. A pesar de los numerosos experimentos y estudios realizados, no se ha alcanzado un consenso científico que respalde la existencia de la telepatía como fenómeno natural, y los resultados experimentales existentes son objeto de crítica y debate debido a su falta de rigor, metodológico y replicabilidad. Así, mientras exploramos las fronteras de la comunicación humana y nos adentramos en nuevas dimensiones de interacción cerebral mediada por la tecnología, es crucial mantener una perspectiva equilibrada y crítica, abrazando las oportunidades que estas tecnologías emergentes pueden ofrecer. Pero sin perder de vista las consideraciones éticas fundamentales relacionadas con la privacidad, la autonomía y la integridad del pensamiento humano. Investigaciones científicas. Las investigaciones científicas son procesos estructurados y metódicos que buscan adquirir nuevo conocimiento o corroborar información existente acerca de los fenómenos naturales y sociales. Estas investigaciones son fundamentales para avanzar en el conocimiento humano y pueden clasificarse en varios tipos, como básicas, aplicadas, cualitativas o cuantitativas. Objetivo y método. El objetivo principal de la investigación científica es explicar, describir, predecir y, en algunos casos, controlar los fenómenos. Los métodos de investigación varían dependiendo de la disciplina, pero en general, implican la formulación de hipótesis, la recolección y análisis de datos, y la interpretación de los resultados, para finalmente aceptar o rechazar las hipótesis planteadas. Investigación básica y aplicada. Investigación básica, tiene como objetivo principal generar nuevo conocimiento y teorías, sin enfocarse necesariamente en su aplicación práctica. Es fundamental para ampliar las fronteras del saber en diversas disciplinas como la física, la biología o la psicología. Investigación aplicada, busca resolver problemas específicos y tiene aplicaciones prácticas. Puede ser desarrollada en campos como la medicina, la ingeniería o la educación. Investigación cualitativa y cuantitativa. Investigación cualitativa, se centra en explorar y entender en profundidad fenómenos sociales y humanos. Utilizando métodos como entrevistas o estudios de caso. Investigación cuantitativa. Utiliza el método científico para examinar relaciones de causa y efecto y para probar hipótesis, a menudo mediante experimentos controlados. Importancia. Las investigaciones científicas son cruciales para el avance de la sociedad. Permiten el desarrollo de nuevas tecnologías, tratamientos médicos, políticas públicas y teorías que explican el mundo natural y social. Además, promueven la acumulación de conocimiento, fomentan el pensamiento crítico y contribuyen al desarrollo educativo, económico y social de las comunidades. Ejemplo en neurociencia. En el contexto de la neurociencia, las investigaciones científicas son vitales para explorar y entender la estructura y función del cerebro humano. Estudios en este campo han permitido el desarrollo de tecnologías de interfaz cerebro-computadora, proporcionando insights sobre la comunicación cerebro a cerebro y abriendo nuevas posibilidades para entender fenómenos como la telepatía. Conclusión. La investigación científica es un pilar fundamental del progreso humano. A través de la exploración rigurosa y metódica de los fenómenos naturales y sociales, se construye el conocimiento y se abren nuevas fronteras de entendimiento y aplicación, propiciando el avance en múltiples disciplinas y mejorando la calidad de vida de las personas en diversos aspectos. La telepatía y GPT. La telepatía, como concepto, refiere a la transmisión de pensamientos o sentimientos entre individuos sin mediación de los sentidos reconocidos, como la vista o el oído, y sin la intervención de tecnologías. Aunque hasta ahora, como se ha mencionado, la telepatía no ha sido validada científicamente. El desarrollo de tecnologías avanzadas como las interfaces cerebro-computadora y sistemas de inteligencia artificial ya como GPT-4 de OpenEye están explorando nuevas fronteras en la comunicación y el entendimiento humano. GPT-4 y la comunicación no verbal. GPT-4, siendo una tecnología de procesamiento de lenguaje natural, no tiene la capacidad de leer o transmitir pensamientos, pero puede analizar y generar texto basado en patrones aprendidos durante su entrenamiento. De esta manera, permite la comunicación eficiente y la generación de contenido de alta calidad en diversos temas, facilitando el intercambio de información y conocimiento. Interfaces cerebro-computadora. Por otro lado, las interfaces cerebro-computadora, BCI, buscan establecer un puente directo entre el cerebro y los sistemas computacionales, permitiendo una forma de comunicación que podría considerarse cercana a la idea conceptual de telepatía. Estas tecnologías, aunque están en etapas tempranas de desarrollo, podrían permitir la transmisión de información directamente de un cerebro a otro o entre cerebros y máquinas, abriendo posibilidades para el futuro de la comunicación y la interacción humana. ¿Síntesis tecnológica? Aunque GPT-4 y las interfaces cerebro-computadoras son tecnologías distintas y sirven a propósitos diferentes, la convergencia de tecnologías de ya avanzada y neurociencia podría, en el futuro, permitir formas de comunicación y generación de conocimiento que actualmente son consideradas ciencia ficción. La integración de estas tecnologías podría eventualmente facilitar formas de comunicación no verbal y no física entre individuos o entre humanos y máquinas. Ética y consideraciones futuras. Mientras exploramos estas posibilidades, es crucial considerar las implicaciones éticas y los retos asociados con la privacidad, la autonomía y la dignidad humana. La posibilidad de acceder y transmitir pensamientos y sentimientos plantea preguntas fundamentales sobre los límites de la tecnología y la necesidad de normativas y salvaguardas robustas para proteger los derechos fundamentales de los individuos. Conclusión. La combinación de tecnologías como GPT-4 y las interfaces cerebro-computadora están abriendo nuevas puertas en la forma en que comprendemos y visualizamos la comunicación y el intercambio de pensamientos. Aunque estamos lejos de alcanzar la telepatía como se entiende popularmente, estos avances tecnológicos están sentando las bases para futuras interacciones y descubrimientos que podrían acercarnos más a hacer realidad conceptos antes relegados al ámbito de la fantasía y la especulación. En este viaje de exploración y desarrollo, la reflexión ética y el respeto por los derechos humanos deben ser pilares fundamentales para guiar el avance, responsable y beneficioso de estas innovaciones. Tecnología de lectura de la mente. La tecnología de lectura de la mente se refiere al desarrollo y uso de herramientas y métodos que buscan interpretar y traducir los pensamientos y la actividad cerebral en información comprensible y accesible. Aunque estamos en las etapas iniciales del desarrollo de estas tecnologías, ya existen avances significativos que sugieren un futuro prometedor en este campo. Avances actuales. Interfaces cerebro-computadora, BCI. Propósito. Permiten la comunicación directa entre el cerebro y dispositivos externos, lo que podría traducirse en una forma de lectura de la mente. Aplicaciones. Controlar prótesis robóticas, comunicación para personas con parálisis y juegos interactivos. Imagen por resonancia magnética funcional, FMRI. Propósito. Ofrece imágenes detalladas de la actividad cerebral y puede ayudar a identificar patrones asociados con pensamientos específicos. Aplicaciones. Investigación en neurociencia, diagnóstico médico y estudios del comportamiento. Electroencefalografía, EEG. Propósito. Mide la actividad eléctrica del cerebro y puede ser utilizada para inferir estados mentales. Aplicaciones. Monitorización de la salud cerebral, neurofeedback y control de dispositivos. Desafíos y consideraciones éticas. Aunque la tecnología de lectura de la mente tiene el potencial de transformar diversos aspectos de la sociedad y mejorar la calidad de vida, también plantea desafíos significativos, como Privacidad mental, cómo se protegerán los pensamientos y recuerdos individuales. Consentimiento informado, cómo se gestionará el consentimiento para acceder a los pensamientos de una persona. Seguridad de datos, cómo se asegurarán los datos cerebrales contra acceso no autorizados o usos maliciosos. Futuro y posibilidades. Conforme estas tecnologías continúan desarrollándose, se abren posibilidades inexploradas y revolucionarias, como la comunicación no verbal, el mejoramiento cognitivo y el tratamiento de trastornos neurológicos. Sin embargo, es crucial desarrollar un marco ético robusto para guiar el desarrollo y la implementación de la tecnología de lectura de la mente, asegurando que se respeten los derechos y la dignidad de las personas. Conclusión La tecnología de lectura de la mente representa un avance innovador y desafiante en el campo de la neurociencia y la tecnología. Aunque las posibilidades son fascinantes, también es fundamental abordar proactivamente los dilemas éticos y morales inherentes a estas tecnologías. El equilibrio entre el avance tecnológico y el respeto por los valores humanos será vital para el futuro de la lectura de la mente y su integración en la sociedad. Implicaciones éticas de la tecnología de lectura de la mente. El desarrollo y la implementación de tecnologías de lectura de la mente presentan una serie de implicaciones éticas que requieren una consideración cuidadosa y un diálogo amplio para garantizar el respeto por los derechos humanos y los valores éticos fundamentales. 1. Derecho a la privacidad. Preocupación La capacidad de acceder y leer pensamientos plantea preguntas serias sobre el derecho individual a la privacidad mental. Solución potencial Desarrollar normativas estrictas sobre el uso de estas tecnologías y establecer límites claros sobre el acceso a la información cerebral. 2. Consentimiento informado Preocupación La obtención del consentimiento para acceder a los pensamientos de una persona es crucial y compleja. Solución potencial Implementar protocolos rigurosos de consentimiento y asegurar que las personas estén plenamente informadas. Sobre cómo se utilizará su información. 3. Autonomía personal Preocupación La interferencia o manipulación de los procesos mentales podría socavar la autonomía personal. Solución potencial Establecer salvaguardias para proteger la integridad mental y garantizar el derecho a la libertad de pensamiento. 4. Seguridad de datos Preocupación La protección de datos cerebrales es fundamental para prevenir accesos no autorizados o usos malintencionados. Solución potencial Desarrollar sistemas de seguridad robustos y legislación específica para la protección de datos cerebrales. 5. Justicia y equidad Preocupación El acceso a estas tecnologías podría ser limitado, exacerbando las desigualdades existentes. Solución potencial Fomentar el acceso equitativo y evitar la creación de élites cognitivas mediante políticas inclusivas. 6. Uso malicioso Preocupación Estas tecnologías podrían ser usadas para fines perjudiciales, como la manipulación mental o el espionaje. Solución potencial Regular de manera estricta el desarrollo y uso de la tecnología de lectura de la mente para prevenir abusos. Conclusión Las implicaciones éticas de las tecnologías de lectura de la mente son profundos y multifacéticas, abordando cuestiones fundamentales sobre la privacidad, la autonomía, y la dignidad humana. La gestión responsable de estas tecnologías requiere un marco ético robusto, un diálogo continuo entre distintos sectores de la sociedad, y una legislación adaptativa que pueda abordar los retos emergentes y salvaguardar los derechos individuales en la era de la neurotecnología avanzada. Futuro de la telepatía y la lectura de la mente La exploración en el campo de la telepatía y la lectura de la mente ha transitado desde la ciencia ficción y la especulación hacia el umbral de realidades tangibles, gracias a los avances en neurociencia y tecnología. A continuación, se analizan posibles trayectorias futuras y perspectivas para estas disciplinas. 1. Avances en neurociencia Predicción Se anticipa un entendimiento más profundo de los procesos cerebrales y la decodificación de patrones de pensamiento. Impacto Esto podría permitir una interpretación más precisa de los pensamientos y emociones, acercándonos a formas de comunicación mental directa. 2. Desarrollo de interfaces cerebro-computadora Predicción Los BCI se volverán más avanzados y podrían permitir la transmisión de pensamientos y conocimientos de manera no verbal entre individuos. Impacto Aumentará la eficiencia en la comunicación y podrían desarrollarse formas innovadoras de interacción social y aprendizaje. 3. Ética y normativas Predicción Se desarrollarán marcos éticos y normativos robustos para regular el uso y el desarrollo de estas tecnologías. Impacto Contribuirán a mitigar riesgos y abusos, protegiendo los derechos individuales y la integridad mental. 4. Aplicaciones terapéuticas y médicas Predicción Habrá un incremento en las aplicaciones de estas tecnologías para tratar trastornos neurológicos y mentales. 5. Mejorará la calidad de vida y ofrecerá nuevas opciones terapéuticas para pacientes con condiciones hasta ahora incurables. 5. Avances en inteligencia artificial Predicción IA como GPT-4 será integrada más estrechamente con BCI, permitiendo interacciones más fluidas y personalizadas. Impacto Esta sinergia entre IA y neurotecnología expandirá los horizontes del conocimiento y de las capacidades humanas. 6. Sociedad y cultura Predicción La aceptación y adopción de estas tecnologías influenciarán y cambiarán las normas culturales y sociales, respecto a la comunicación y la privacidad. Impacto Nuevos paradigmas en la interacción humana podrían surgir, redefiniendo el concepto de comunidad y relación interpersonal. Conclusión El futuro de la telepatía y la lectura de la mente es un terreno de posibilidades ilimitadas y desafíos éticos significativos. La convergencia de la neurociencia, la tecnología y la inteligencia artificial promete transformar la manera en que entendemos y experimentamos, la mente humana, la comunicación y nuestras propias capacidades cognitivas. Sin embargo, es fundamental abordar las cuestiones éticas y morales que emergen, para construir un futuro en el que estas tecnologías se desarrollen y utilicen de manera responsable, equitativa y respetuosa con la dignidad humana. GPT y su rol en el entendimiento de la mente Los modelos de lenguaje de IA, como GPT-E4, están transformando nuestra comprensión de la mente al aportar insights y facilitar investigaciones en diversas disciplinas relacionadas con la cognición humana. Aquí exploramos el papel significativo de GPT en el entendimiento de la mente. 1. Modelo de procesamiento del lenguaje Perspectiva, GPT proporciona un modelo robusto del procesamiento del lenguaje natural, permitiendo un estudio profundo de cómo los humanos interpretan y generan lenguaje. Impacto, ofrece insights sobre la estructura y función del lenguaje en el cerebro humano, informando investigaciones en lingüística y psicolingüística. 2. Simulación de procesos cognitivos Perspectiva, mediante la simulación de diversos procesos cognitivos, GPT ayuda a explorar la dinámica del pensamiento humano. Impacto, proporciona un terreno para experimentar y entender mejor cómo se desarrolla en el aprendizaje, la memoria y la toma de decisiones en la mente humana. 3. Herramienta de investigación en neurociencia Perspectiva, GPT sirve como una herramienta para la experimentación y el análisis en el campo de la neurociencia. Permitiendo la creación de paradigmas experimentales innovadores. Impacto, facilita el estudio de correlatos neurales de la cognición y el lenguaje, ampliando nuestra comprensión de la organización y funcionamiento del cerebro. 4. Exploración de la conciencia Perspectiva, a través de la interacción con GPT, podemos explorar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia y la autoconciencia. Impacto, genera debates y reflexiones sobre qué constituye la conciencia y cuáles son los requisitos y límites para la existencia de experiencias subjetivas. 5. Aplicaciones terapéuticas Perspectiva, GPT puede ser implementado como una herramienta terapéutica en intervenciones psicológicas y psiquiátricas. 5. Impacto, ofrece soporte y complementa tratamientos, ayudando en el diagnóstico, la intervención y el monitoreo de condiciones mentales. 6. Diálogo interdisciplinario Perspectiva, GPT facilita el diálogo entre disciplinas como la filosofía, la psicología, la neurociencia y la inteligencia artificial. 7. Impacto, enriquece el discurso académico y científico sobre la mente, permitiendo un enfoque más holístico y multifacético en el estudio de la cognición humana. 7. Conclusión GPT-4, y modelos similares, representan un avance significativo en el estudio de la mente humana, proporcionando recursos y perspectivas únicas para explorar las complejidades del cerebro y de la cognición. 8. Aunque GPT no posee mente o conciencia, su capacidad para simular procesos cognitivos y lingüísticos nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre la naturaleza del pensamiento, la conciencia y la inteligencia, y explorar las posibilidades y límites de la interacción humano-máquina en el contexto del entendimiento de la mente. 9. Conclusión y reflexiones Vivimos en una época de descubrimiento y reflexión sin precedentes sobre la mente humana, donde la convergencia de la inteligencia artificial, la neurociencia, y la filosofía están redefiniendo nuestras concepciones de la conciencia, el pensamiento, y la interacción. Reflexiones sobre la mente y la materia Las intersecciones entre la mente y la materia siguen siendo un misterio profundo y fascinante. A pesar de los avances en ciencia y tecnología, la cuestión de si la mente puede influir directamente en la materia aún resuena con ambigüedad y posibilidades. Esta interrelación invita a un constante cuestionamiento y exploración de nuestros propios límites y de la realidad que percibimos. Impacto de la telepatía y la tecnología Los progresos en la comprensión de fenómenos telepáticos y las interfaces cerebro-computadora están abriendo Nuevas fronteras de comunicación y percepción Aunque los fundamentos científicos de la telepatía innata son escasos, la tecnología está comenzando a desentrañar formas inéditas de interconexión mental, planteando cuestiones significativas sobre la privacidad, la identidad, y la naturaleza del pensamiento humano. Rol de GPT y la IA Modelos de IA como GPT-4 están catalizando un cambio paradigmático en el estudio de la cognición. Aunque carecen de conciencia y subjetividad, estas herramientas están ofreciendo insights invaluables sobre los procesos lingüísticos y cognitivos, sirviendo como espejos tecnológicos donde reflexionamos sobre nuestras capacidades, aspiraciones, y la esencia de lo que significa ser humano. Ética y responsabilidad Responsabilidad Los avances en el campo de la lectura de la mente y la telepatía tecnológica traen consigo responsabilidades éticas significativas. Es imperativo desarrollar marcos normativos y éticos robustos para guiar la implementación y el uso de estas tecnologías emergentes, asegurando el respeto por los derechos humanos, la dignidad, y la integridad mental de los individuos. Reflexión final En el umbral de estas nuevas dimensiones de entendimiento y capacidad, somos llamados a proceder con curiosidad, ética, y humildad. La exploración del cosmos interno de la mente humana, en tándem con el desarrollo de tecnologías que expanden nuestra comunicación y percepción, nos insta a reimaginar los contornos de lo posible y a redefinir nuestros paradigmas sobre la existencia, el conocimiento, y la conexión. En este viaje de descubrimiento y creación, debemos ser arquitectos conscientes de nuestro destino, construyendo un futuro donde la tecnología y la humanidad coexisten y evolucionan en armonía, respeto y sabiduría. Queridos espectadores de Desvelando Secretos, GPT y su conocimiento, ha sido un verdadero placer compartir con ustedes estas reflexiones y descubrimientos sobre la mente, la materia, la telepatía, y el papel de la inteligencia artificial en nuestro entendimiento de estos fenómenos. Nuestra travesía por estos temas tan fascinantes nos deja con más preguntas, inspiración, y un anhelo de explorar aún más los misterios de nuestro ser y del universo que habitamos. Si han encontrado valor en este contenido, les invitamos a que nos apoyen con un me gusta, y compartan este episodio para que más personas puedan acceder a este conocimiento y unirse a nosotros en esta, maravillosa exploración de los secretos de la mente y la tecnología. Recuerden que cada me gusta y cada vez que comparten nuestro contenido, nos ayudan a seguir creciendo y a llevar estas importantes reflexiones y descubrimientos a más y más personas, alrededor del mundo. Agradecemos sinceramente su atención y participación. Continuaremos desvelando secretos y explorando los rincones más intrigantes del conocimiento humano.